Cualquier medio de transporte está sujeto a sufrir accidentes, ya sea por errores humanos, fallas técnicas, negligencia o por simple acción cínica de algunas personas. En este video verás los 5 accidentes más mortíferos en la historia de los llamados metros o trenes ligeros. El día lunes 20 de octubre de 1975, los ciudadanos de la capital mexicana, o sea el Distrito Federal, conocerían lo que la ineptitud o tal vez el interés de unos pocos podría ocasionar, pues este accidente resultó en 31 personas muertas y 70 lesionadas. Alrededor de las 9.36 de la mañana, un tren modelo MP68 marcado con el número de unidad 10, casi idéntico al que estás viendo en pantalla, partió en dirección atasqueña de la estación Chavacano, una antes del lugar donde ocurriría el accidente, mientras en la siguiente parada la estación Viaducto, el tren número 8 esperaba la indicación de salida. Según las fuentes originales, se le ordenó al tren número 10 detenerse, pero este jamás redujo su velocidad, lo que pasó después fue desastroso. El gusano de metal se estrelló de lleno con los vagones traseros del tren número 8, cuatro minutos después dentro de la estación Viaducto. El conductor del tren 10, quien se presume saltó a las vías antes del choque, fue enjuiciado y encontrado culpable de homicidio y negligencia, siendo sentenciado a 12 años de prisión. Dentro de los mitos que rodean este atroz hecho, resalta la posible planeación premeditada del accidente para llamar la atención del entonces presidente Luis Echeverría, algo que no es tan descabellado tomando en cuenta que en esa parte de la línea 2 el tren está al aire libre y no tiene curvas, por lo que el conductor del tren 10 pudo visualizar al tren 8 con muchos metros de distancia, lo cual no sería un problema en el frenado. Este accidente también fue producto de la negligencia de unos cuantos, pues aunque parece sorprendente, este accidente se pudo evitar, de no ser porque las partes de los sistemas de frenado eran las más baratas. Me explico. El 3 de julio del 2006, en la ciudad española llamada Valencia, cerca de la 1 y 3, un tren que estaba a punto de llegar a la estación Joaquín Sorola con dirección a Torrent se descarriló al no poder frenar en una curva a unos 80 kilómetros por hora, golpeando primero contra una pared que lo delimitaba. Fue en ese momento en el que muchas personas cayeron fuera de los vagones y quedaron dispersas en las vías. Cuando no había más pared que delimitar al tren, este se volteó en la unión entre la línea 1 y 5 que se puede ver en el siguiente mapa. De no ser por la codicia de los administradores que decidieron ahorrar en costos, se pudieron evitar 43 personas muertas y 47 más heridas. Las personas que viajaban en el tren de Valencia fueron tomadas por sorpresa, pero las personas que viajaban en el tren de Londres sabían que iban a terminar mal, y segundo tras segundo su tormento era más grande. El día 28 de febrero de 1975, un tren que llegó a la terminal norte no se detuvo. Fue aquí donde el terror comenzó pues los pasajeros notaron que el tren subió la velocidad dentro de la estación y que recorrían un túnel a muy alta velocidad. Solo una cosa los detuvo, eran tampones hidráulicos adheridos a una pared al final del túnel. Las causas del accidente son desconocidas, lo único que se sabe es que el conductor, el cual falleció en el accidente, mantuvo la mano en el freno en todo momento y algunas personas indican que planeaba comprarle un auto a su hija a final de turno y pasar tiempo de calidad con ella. De este accidente se tiene muy poca información, pero existe la suficiente como para saber qué fue lo que ocurrió. El primero de noviembre de 1918, un tren de Nueva York se encontraba haciendo su recorrido habitual a cargo de un supuesto conductor inexperto. Al llegar a una curva ubicada en la calle Malbón, el tren se descarriló a 64 kilómetros por hora. La variante que hace diferente este accidente al de Valencia es que el tren en el que murieron 98 pasajeros era de madera, evidentemente menos resistente que el metal de otros trenes. Así que como te imaginas, el tren se descarriló tallándose contra la pared del túnel, rompiéndose en pedazos que se incrustaban en el cuerpo de los pasajeros mientras mantenía su marcha. Esto lo convierte en el accidente ferroviario que más muertes se ha llevado en los Estados Unidos. Llegando a esta posición te has de estar preguntando, ¿qué es peor que morir en un tren que está a punto de chocar y que no puedes hacer nada para evitarlo? Es traumante que para esta pregunta haya una respuesta y es la siguiente. Un tren que se encontraba justo a la mitad de dos estaciones en la ciudad de Baku de Azerbaiyán empezó a arder en llamas debido a un supuesto cortocircuito en el motor de un vagón. El pánico se apoderó de la gente que llenaba los vagones del metro, orillándolos a forzar las puertas y romper las ventanillas para poder salir. Las personas que no murieron aplastadas, asfixiadas o atoradas en los ductos de ventilación murieron electrocutadas al tocar los cables de alta tensión y al pisar los rieles de las vías, pues por si fuera poco, el túnel sufrió un apagón repentino que no facilitó las cosas. La cifra total de muertos fue de 289 contando a tres rescatistas que dieron su vida por salvar a unos cuantos. Este fue el video de hoy, si te gustó te agradecería mucho que dieras like y que compartieras. Si quieres ver más videos así, suscríbete al canal. Si te gusta el anime, te invito a visitar mi canal secundario donde subiré contenido de esta categoría. Si estás interesado en ver otros proyectos míos o leer los artículos que yo mismo escribo, abajo en la descripción hay un link que te llevará a mi blog personal. Yo soy Proyecto Gato Negro, nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.